Con el dedo Con los uppercats abajo, poder boxear Nosotros le veíamos con ciertos movimientos De ex boxeador en la pelea anterior Que hoy no te los vimos Estás trabajando sobre eso Hoy no me los viste Por ejemplo cuando te ibas a las cuerdas Que por ahí eras demasiado lento Hoy te vimos mucho más ágil, más rápido Bueno, mirá Yo soy muy consciente de algo Sé que no soy un tipo de una mano Eso lo sé y lo sabe todo el mundo Pero bueno, más allá de eso Yo creo que pegué y mucho Aguantó y mucho Porque aguantó en manos muy netas Me parece Creo que ha cambiado más de una vez Pero bueno, yo fui a definir No se dio Cuando vi que el tipo ve Empezaba de vuelta Trataba de empezar de vuelta Pero si no Está bien Cuando escuché a la pelea anterior La otra tenía una carga emotiva Tenía muchas cosas Esta era un poco más seria Yo creo que trabajé un poco más serio Intenté pegar bien Combinado en manos No sé qué pensarás vos Yo creo que lo hice Creo que saqué manos de embolado Me di La tenía que no tirar manos a pedo No, no, yo te retiro Te repito La primera intención es que Me olvidé que era Marcelo Domínguez Lo miré y dije Este no es un ex boxeador Que tiene características De un ex boxeador Que se va hacia las cuerdas Que le cuesta volver ¿Sabés por qué estoy muy contento? Porque por el momento La parte física La estoy haciendo yo solo Todavía no estoy trabajando Con el neto de mi gente Entonces yo creo que Si hoy por hoy Estoy así trabajando solo Me parece que cuando yo esté Con la carga física Que siempre tuve Eso Va muy bien Vos nos decías En tu primera pelea Cuando volviste Dijiste Si tengo que hacer dos Diez o doscientas Antes de la mole Las hago Ya lo tenés a la mole encima ¿A qué se debe El corto tiempo? Porque la pelea Ya estaba filmada Porque vos creés Que no necesitás más tiempo Porque vos ya creés Que ya está para Para pelearlo Te sentís en condiciones Ya de pelearlo a él Porque has visto Las últimas peleas de él Y decís Yo lo puedo pelear tranquilamente No Yo pienso que Yo soy muy consciente Y yo sé quién soy yo Sé cómo me entreno Sé cómo me cuido toda la vida Sé lo que puedo dar De arriba de un ring Y sé lo que dan los demás Yo te voy a explicar algo Que es lo que yo realmente pienso Y esto con todo el corazón Te lo voy a decir Vuelve a haber diez mil millones De voces a ver mejores que yo Y yo sé que tengo una ventaja Sobre todo Ninguno tiene Ninguno tiene la perseverancia Que tengo yo Ninguno Ninguno claudica O sea Yo no claudico con nadie Y soy muy consciente Y sé lo que quiere Entonces Yo tengo esto Trabajo con esto Y también trabajo mucho con esto Sé que no todo el mundo Tiene esa combinación Entonces Por eso estoy muy tranquilo Yo sé muy bien quién soy yo Y vos bien dijiste Estuve seis años parado Eso es mentira Tuviste seis años trabajando Con pupilos Con chicos Enseñando Estuviste en movimiento Y eso también te sirvió Y supongo que hay mucho No, no, no creo que se nota Este Parado Yo estoy Siempre fui te goceador Sí, sí Yo soy muy consciente Estamos los dos parados Voy a apretar los dientes Y el otro Va a aflojar ante la matibula Vamos a ver Bárbaro Y ahora en más ¿Cuál es el plan de trabajo Que tenés pensado Hasta la pelea de la mole Que ya tiene fecha confirmada? Sí A menos dos de agosto No se corre pero A mediados de agosto dijiste Dos de agosto Dos de agosto En el estadio no se sabe todavía Pero bueno Puede ser la luz Sí, se decía la luz Pero bueno Este Bueno, hasta el dos de agosto ¿Trabajás en Atlanta? ¿Trabajarás con otros parques? ¿No? Hago guantes Muy de vez en cuando en Atlanta Pero no trabajo En Atlanta Trabajo con los chicos Cuando yo estoy en Atlanta Trato de prestarle atención A los pupilos Cuando yo estoy en Atlanta Yo tengo una forma de trabajar Acá lamentablemente Se fue Patiño Que andaba por ahí Fue el que me enseñó A trabajar O sea No me gusta trabajar Cuando estoy con gente No me gusta hablar Cuando trabajo Entonces no me gusta Que se me van Y me pongan a mirar O preguntarme cosas Cuando estoy trabajando Cuando estoy trabajando Estoy trabajando Entonces me ponen muy nervioso Trabajar en Atlanta En este Es la única Por ahí cuando hago guantes Sí porque vienen los pies En el aire Pero si no Trabajo solo ¿Te gustaría de pronto En este corto tiempo Por ahí hacer guantes Con alguien en especial Que sea similar a la mole Algún peso pesado O no? No te interesa Tengo miles de propuestas De personas Que gracias a Dios Me piden para guantear Tengo unos guantes pesados Así que bueno Es decir No te interesa Una persona en especial Si no el hecho De igual Claro Está bien Está claro Marcelo Muchísimas gracias Y para la identidad El gusto de siempre Y lo que quiero decir A un gran amigo A Garcito Pecho A Hugo Moyano A Pablo Moyano Que me apoyaron Vervientemente En este regreso A toda la gente de Atlanta A toda mi familia Mi señor A mis hijos ¿Se hace convención Tu señora? A mi viejo Que está en el cielo Que hoy es el día Así que Feliz día del padre Para todos Bueno Igualmente para vos Familia